Viajar es una oportunidad para descansar, para cumplir sueños, conocer culturas y tradiciones y conectar con la naturaleza. En Confenalco Antioquia estamos convencidos de que es posible viajar con propósito, por eso en la nueva edición de nuestra revista queremos compartir contigo los diferentes destinos, planes, historias, experiencias y proyectos sostenibles que transformarán la manera en que ves y te relacionas con el mundo. Hoy tenemos la oportunidad de acceder a ofertas ecoturísticas que promueven el cuidado del medio ambiente, impactan positivamente el bienestar de la comunidad, fortalecen la economía local y brindan experiencias memorables. Entre ellas vislumbrar el fenómeno de avistamiento de aves y tortugas migratorias en Ecoclí, un paraíso biodiverso ubicado en la subregión del Urabá Antioqueño, o enamorarse de los increíbles paisajes, cascadas y senderos ecológicos de los municipios de Jardín, Támesis y Sonsón. Por este motivo y muchos más te invitamos a que descubras y vivas la magia de Antioquia en nuestra nueva revista de Confenalco Antioquia. Viajamos con propósito.